Bienvenidos a nuestro primer minuto de salud mental del año escolar. Cada semana escucharás de mí o de uno de mis amigos sobre temas que te ayudarán a mantener saludable, mental, emocional y físicamente. Hoy vamos a empezar hablando de nuestra salud mental. Quizás se está preguntando ¿Qué es la salud mental y por qué es importante que hablemos de ella? Nuestra salud mental se compone de cómo compartimos y manejamos nuestros sentimientos, cómo manejamos los problemas y cómo nos tratamos a nosotros mismos y a los demás. Nuestra salud mental afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. Estar mentalmente sanos es tan importante como estar físicamente sano y al igual que hacemos cosas para estar en buena forma física, como hacer ejercicio, comer bien y dormir lo suficiente. También necesitamos hacer cosas para estar en forma mental. Podemos estar mentalmente en forma si aprendemos a reconocer y manejar las emociones fuertes, a ser y mantener amigos y a tomar decisiones saludables. Nuestra salud mental es importante ahora y por el resto de nuestras vidas. Durante la próxima semana hablaremos más sobre cómo practicar para mantenerse en forma mental. Te veo la próxima semana. ¡Te veo la próxima semana! ¡Adiós! Gracias por ver el video.